Cambiamos Santa Cruz, cambiamos la intendencia cuando el país se venía abajo. Néstor, intendente, tuvo dos hiperinflaciones. Recuerdo la primera cuando reunió a las juventudes políticas de Río Gallegos para distribuir alimentos. Luego le tocó ser gobernador durante la más cruda etapa del neoliberalismo y sin embargo, a contramano de lo que pasaba con el resto del país, él pudo en la provincia ponerla de pie con hospitales nuevos, con escuelas nuevas, con lujos, con puertos, con los puertos. Es increíble. Pero dejó 600 millones de dólares de ahorro para todos los santarruseños y todavía en un país donde se habían llevado todos, él tuvo que salir a dar explicaciones de por qué tenía 300 millones de dólares en la provincia de Río Gallegos. A veces, a veces, muy pocas veces porque, muy pocas veces porque, muy pocas veces porque no hay que amargarse, no hay que amargarse, hay que estar alegre. A él siempre le gustaba eso, lo que hicimos era alegría, él siempre era optimista y alegría, pero si pudimos hacer todo eso. Y después, cuando fue presidente, después todo, el interconectado, ahora las represas, 300 kilómetros de rutas en toda la provincia, toda la ayuda que también recibe la provincia, como otras provincias de Argentina, porque no hacemos distinciones. Cuando las provincias necesitan, reciben la ayuda, pero tienen que saber que hay un gobierno nacional que está sosteniendo esto. Por eso, creo que la oportunidad es para nosotros, los santacruceños, para engancharnos definitivamente, y sobre todo ahora que tenemos grandes oportunidades, a partir de que hemos recuperado el IPF, de que hemos recuperado la Línea de Argentina, el IPF, de que hemos recuperado el IPF y de que hemos recuperado el IPF y de que hemos recuperado la Línea de Argentina. Cuando hablamos del proyecto, que quede claro para todos, no estamos hablando de nombres ni de apellidos, estamos hablando de una historia, estamos hablando de cosas que hemos podido mostrar, dar, compartir, junto a los argentinos. Cuando hablamos del proyecto, no es ideología, no es dogma, es simplemente, es simplemente, es simplemente la convicción y la conformación de la necesidad de saber que necesitamos autovalernos por nuestros propios esfuerzos, que en un mundo complejo, difícil, conflictivo, necesitamos imperiosamente tener asegurado lo nuestro, con nuestros propios esfuerzos, me habrán escuchado decirlo a mí, a Néstor, acá en la provincia santacruceños, no esperemos que vengan de afuera a darnos las cosas que nosotros queremos hacer. También necesitamos desde la Argentina repensarnos como país, en convicarnos, por eso en un mundo nuevo, en un mundo con nuevos actores, la Argentina necesita reposicionarse en ese mundo con nuevos actores, porque el mundo va a cambiar, está cambiando aceleradamente, y necesitamos subirnos a ese tren de cambio para ser protagonistas. Pero también porque creo en una Argentina con razonable autonomía, y porque creo también en una Santa Cruz que se puede autovaler por sí misma. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!